¿Qué es aprender? La universidad te ayuda a enfrentarte al mundo, a establecer nuevas relaciones, a desarrollar aptitudes y aplicar diferentes estrategias. De esta forma serás capaz de mejorar tus habilidades y desarrollar tus capacidades para resolver problemas del mundo real. Siempre estamos aprendiendo. ¿Cómo adquirirás la competencia? En la UPV aprenderás a utilizar el aprendizaje de manera estratégica, autónoma y flexible para desarrollarlo a lo largo de la vida. Hay muchos momentos en los que te atascas, llegas a un callejón sin salida y poder acercarte al profesor y plantear la duda directamente o incluso plantear otras alternativas a lo que se ha dado en clase es muy interesante. En los primeros años, sobre todo cuando entras en la universidad y a lo mejor estás más solo, no vienes con tus amigos de siempre como estás en bachiller, pues llegas a la universidad y al final necesitas apoyarte en otras personas, intentar estudiar con otras personas que puedan tener más conocimientos o que se les dé mejor otra asignatura que tú. La universidad lo que tiene es que te da una variedad muy amplia de herramientas, tienes muchos programas y lo que al final pasa es que tú según vas desarrollando, van pasando los años, según el trabajo que tengas o lo que a ti más te guste, vas a desarrollar la que a ti más te interese. No todo te lo van a enseñar en la universidad, sino que tú cogerás y utilizarás internet, utilizarás libros, utilizarás manuales, buscarás lo que sea necesario para saber manejarlo. Respecto a la base inicial que te ofrece la universidad, siempre puedes buscar publicaciones, libros o cosas adicionales, incluso programas que funcionan de un modo muy parecido a los que te han dado en inicio, pero que tienen algunos otros accesorios. A la hora de preparar un examen, sobre todo me baso en ver el temario que tengo, ver lo que necesito y enseguida buscar otros medios, materiales, pues coger algunos de otros años, buscar gente que ya haya estado en la carrera, que haya estado cursando ese curso. Pienso que es necesario hacer un poco de deportes porque te ayuda a despejarte, estás todo el día estudiando, estás en clase y al final lo que haces es llegar a una hora concreta y pues voy a salir a correr, voy a entrenar. Pasas el rato, te despejas, liberas tensiones, todo eso que no haces a lo largo del día y es algo que a mí me gusta hacer mucho antes de los exámenes. Yo creo que el descanso es muy importante, igual no tanto para adquirir nuevos conceptos como para poder fijar los que ya has aprendido durante las clases. ¿Cómo sabrás el nivel alcanzado en la competencia? Utilizando distintos instrumentos de evaluación como listas de control, rúbricas, portafolio, conocerás el grado de adquisición de la competencia. El profesor te orientará a partir de las aportaciones, evidencias y trabajos plasmados en los portafolios y en otras actividades dentro y fuera del aula. ¿Sabías que los tiburones no pueden dejar de nadar? Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. Sigue nadando, sigue aprendiendo.